hola cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy amigos tenemos esta información importante información del ámbito internacional que llega justamente desde el país de la india donde se ha reportado el siguiente fenómeno particular tal como podemos ver en las imágenes amigos se reporta que en el país de la india un socavón termina por hundir un automóvil por completo es así amigos como sabemos ya se han reportado diferentes socavones tanto en méxico como también en israel pero el día de hoy un nuevo incidente ocurrió justamente en la india y es que un vídeo compartido en redes sociales mostró como un socavón aparentemente de tamaño pequeño terminó por hundir un vehículo estacionado todo esto pasó en cuestión de segundos y sin dejar rastros del carro que quedó inmerso en el agua y el lodo de dicho socavón y es así amigos que finalmente las autoridades los especialistas ya se han pronunciado sobre este fenómeno particular que ocurrió en la india todo esto sucedió a causa de las intensas lluvias que azotaron a la india pero la ciudad de mumbai fue una de las más afectadas dejando varias zonas con los suelos bastante sensibles y provocando hundimientos en lo que han mencionado los especialistas con respecto a este tema finalmente amigos entonces como podemos apreciar en las imágenes se muestra como un socavón acaba por tragarse por completo un vehículo particular en cuestión de tan solo segundos ya los especialistas mencionan que este fenómeno particular se debe a las intensas lluvias que vienen azotando a la india y también a la ciudad de mumbai donde se reportó este fenómeno particular muy bien amigos entonces esa es la información que se maneja del ámbito internacional desde el país de la india más información estaremos comunicando en los próximos vídeos cuídense bastante ya será conmigo hasta la próxima